No es la nota, porque ya te conozco, Nato Pestoso. Sí. Ah, y otra cosa, fíjate bien. Si me habla mi socio Vergara de Guadalajara, dile que no puedo ir al partido, que busquen otro balón. Espérate, espérate, espérate. ¡Ay! ¡Ah! Me está llegando el olor a panucho fermentado. Es que seguro ya llegué al salón. Cambio y fuera. Hola, Pestoso. Hola, mentiroso. Mi querido bigotes de volador de neutro. ¿Por qué, si se puede saber, por qué me dices mentiroso? Porque tú eres un farsante. ¡Oh! ¿Pirruri es ser un farsante de la villa? ¡Oh, esos son danzantes estos dos! ¡Ah, danzantes! Mis queridos consumidores ácidos de papaloquelite. Yo nunca en mi vida, te lo juro, o sea, nunca para nada he dicho una mentira. ¡Ay, no se has hablado! ¡Nunca has mentido! ¡Nunca! Pero mi papi, si me ha mentido. Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos. ¿Te mentíos? ¿Cuándo? Cuando le pregunté, ¿cómo había nacido yo? En inglés, ¿no? Ja, voy a ingresar. ¿Es un papi? No, 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 no. Me dijo, ¿sabes qué, Perú, Rejon? Me dijo, a ti, me dijo que a mí me había traído una cigüeya. Pero, ¿entonces no te mentió? ¿A ti no te trajo una cigüeya? ¿Verdad que no? No. Por lo menos te trajeron tres, porque una no tuviera buena. ¿No son opciones mojado de ojos con huevos estrellados con chiles? Un jacocisazo, ¿no? ¡Y no la cara de papá! Oigan, hablando de mentiras, sí siento... ¿Es cierto que los licenciados son mentirosos? No, yo no creo, porque mi papá es licenciado y no miente. Ay, boludo, no seas mentirosa. ¿Desde cuándo acá tu papá es licenciado? Desde que sacó la licencia de conducir el licenciado. Ay, qué tonto eres, ¿eh? Yo me refiero a los abogados. ¿Saben en qué se parece un abogado a un rostizador de pollos fritos? No, ni nada, ni nada, señorita. En que los abogados agarren a sus clientes como pollos, primero los ensartan, luego los traen a vuelta y vuelta y luego le sacan todo el... ¡Ah! Fíjate que ahorita que dijiste esto de jugo Paco y lo hizo de... ¡No, ese es jugo Paco! Ay, qué error, qué error, qué error. Perdón, perdón, después me voy a sentar. Fíjate jugo. La que miente con todos los dientes es la maestra Canuta. ¡Oh, ¿en serio? ¡Oh, qué error! ¡Oh, qué error! Esa vieja miente porque la maestra Canuta es la mamá de Julio, es un bebé verde. Ella lo niega por fuera, eso es mentirosa. Si se lo estoy diciendo, es una vieja podonga, apestosa. ¡Una actúa! ¡A sentarse, todo el mundo! ¡Aquí, vámonos! ¡A sentarse, rápido! ¡Eh, sentados todos, rápido! ¡Siéntense! ¡Siéntense, que espera! ¡Siéntense! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, señora Canuta! Sí, maestra, ¿por qué llego tarde? Llegué tarde porque el señor Matillo me fue a pedir. ¿Me fue a pedir la mano? Dámela usted buena, ¿no? El muy pedinche me pidió dinero prestado. ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, pedinche, Héctor! Ya les vino con el chisme, ¿verdad? ¡Claro que chisme! Es porque usted es un viejo pedinche. ¡Pedinche! ¡Ay, por qué le dice chinchacón al Héctor! ¡Pedinche, no chinche! ¡Ve por qué hasta ahorita! ¡Sí, todavía soy señorita! ¡No se pase de lanza! Pues sí, se me inflamó un poquito la panza. Pero es que algo me picó en el bolso. Está más surda que una barda. ¡Ay, la que tiene barba es usted, eh! ¡Mira ya! ¡Ya, niña, no le diga barbuda a la vieja! ¡Ya, sí! ¡Niña, siéntese! ¡Ande! ¡Que pase! ¡Llamaste! ¡Llamaste! ¡No se estampillera! ¡Ay, Dios mío! ¡Que se siente! ¡Que se siente! ¡Que se siente! ¡Y se me calla, eh! ¡Bueno! ¡No les cuadre o no les cuadre! Polo Polo... ¡Es! 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 ¡Es un chico muy hinchador! ¡Ay! ¡Muy hinchador! ¡Y muy mono, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muy mono! ¡Pues vayas a acercarnos! ¡Así que se siente! ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¡Para que el que hace! ¡Ay! ¡No le ve tan duro en las pompas! ¡Porque se las va a hinchar! ¡Tanto, tanto! ¡Que va a aparecer el líder de la manada! ¡Ya, ya! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Le va a dejar las manchitas coloradas, coloradas! ¡Como sal con un chapulte! ¡Me estás poniendo nervioso! ¡Ya! 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 ¡Un par de orangutanes! ¡A ver! ¿Por qué llegaste tarde, polo? ¿Ah, yo? Sí ¡Ah, es que... ¡Ah, es que tuve que llevar a mi abuelito al doctor! ¡Ah! ¿Ah, sí? ¿Y si te dijera que eso no es cierto? Porque acabo de ver a tu abuelito y no está enfermo, ¿qué dirías? ¡Ja! Pues diría que los dos somos muy mentirosos ¿Por qué? Porque mi abuelito se murió hace diez años ¡Ja! 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 La cara de los vainos. ¿Cuál es el chato? La cara vela. A ver, yo, yo. En Venezuela tomen hay caras. En Venezuela. A las caras que... No me puedo quedar atrás en sus cosas esas que dicen. Abre, abre, ya, ¿qué quiere? En Estados Unidos está la cara de los vaqueros. ¿Cuál es esa? O sea, la cara baja. Cállese, que no hay conciencia de nada. No le ve tan duro, maestra. Sí, sí. Lo va a ponchar. Sí, sí. Aquí en México tenemos también una cara muy divertida. De tres bandas. ¿Cuál es esa? La que te gusta jugar la carambola. Maestra, yo creo que estos niños nos están viendo la cara. Sí, la cara de Abba. Tienes razón, maestro. ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Eh? Basta ya de cotorreos, ¿eh? Vamos a revisar la tarea. Les pedí que trajeran un objeto que tuviera la forma de un cuerpo o figura geométrica. A ver, niño Pirurris, enseñe su cuerpo geométrico. No, no. Será su cuerpo genético. Ay, no. Ay. Escogí la figura del cono, que es como un barquillo de helado. El cono, el cono. El tubo. El tubo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Enseñe su figura. Más, ya la zancoloteó por todo el salón. Enseñe su figura geométrica, babosa. Sí, hace una hora que la quiere enseñar. Aquí está el tubo. Eso no es un tubo. Es un cubo. ¿Qué? ¿Es un qué? ¡Un cubo! Ah. Yo he entendido. Roxana, ¿tu cuerpo? ¡No, me refiero a tu cuerpo geométrico! Muy bien el cuerpo, pero para mí un poco... Chillona. Chillona, chillona, pero frondosa. No sé si la viste. Yo la estuve viendo en el baño de mi. ¿No? Ah. Se metió en jabón y... Uy, 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 uy. Salió de una. ¿Están abriendo esas cosas? Maestra, si yo tengo escasos. ¡Ay, qué, 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 qué. A ver, niña Roxana, ¿trajo su cuerpo, sí o no? No pude. ¿Por qué? Porque no quisieron venir ni mi papá, ni mi mamá, ni la vecina. ¿Y por qué iban a venir? Es que yo quería enseñarles un triángulo. ¡Ya vacía! ¿Y eso qué tiene que ver con que vengan su papá, su mamá y la vecina? Es que le quería enseñar un triángulo amoroso. ¡¡Ay, ay, ay! ¡Nos he perdido! ¡Primida, mamita, mamita! ¡Sanía, ven! ¡No me falle de nada! ¡Mamita, no te vayas, mamita! ¡No te vayas! ¿Se acuerdan de ahí? ¡Siéntete! ¡Siéntese! ¡Siéntese! ¡Bóneme a la fe! ¡Bóneme a la fe! ¡Siéntese ya! ¡Siéntese! ¡Dios mío! ¿Por qué me tocaron estos dedos? ¡Si habemos miles de maestras en el país! ¡En fin no soportaré resignada! ¡Siéntese! ¡Siéntese, Benzo! ¡Siéntese, porque ahorita lo voy a hacer! ¡Siéntese! ¡Así nos enseño la compañera el bestia de gordillo que va a descanso! ¡Se va a sacar un ojo! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¡A ver, Polo! ¡Denos un ejemplo de una figura geométrica! Bueno, ¿qué le parecería la panza del pirrón? ¿La panza? ¡Es una macroesfera! ¡Otra vez! ¡No es una macroesfera! ¡Es idéntica! ¡Ay! ¡No se meta con mi cupo! ¡Gracias! ¡A ver, Isabelita! ¿Qué? ¿Usted qué cuerpo escogió? ¡Yo no ando escogiendo ningún cuerpo! ¡No se meta con mi cupo! ¡¿Por qué?! ¡Escogió! ¡Ah! Bueno, ¿qué cuerpo eligió? ¡El Rambo! ¡Rambo! ¡Ay! ¡No se dice Rambo! ¡Se dice Rombo! ¡No! ¡A mí me gusta! ¡El cuerpo del Rambo! ¡Ese es el que me gusta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira Crecy! ¿Qué cuerpo trajo? ¡Es el mío, maestro! ¡Cuerpo geométrico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maestro! ¡Esta pirámide! ¡Ah! 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 ¡Dejemos aparte los cuerpos geométricos! ¡Pirurris! ¿Qué son las líneas paralelas? ¡Ay! ¡Buh! 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 ¡Jorge! ¡Mestre! ¿Qué son ángulos? Mis hermanitos. ¿De qué? Mis hermanitos son sonámbulos, caminan dormidos en la noche. ¡Ah! ¡Ah! La maestra dijo, ¡qué son ángulos, no son ámbulos baboso! ¡A buscarle bien, la maestra! ¡Póngale atención! ¡Póngale atención! ¡Póngale atención! ¡Póngale atención! ¡Hombre! ¿Lo vieron hasta el foro 2? ¡Atención! ¡Los ángulos son dos líneas que se juntan en un punto determinado! ¡Hola! ¡Vamoso! Díganos, ¿cuáles son las líneas curvas? ¿Las líneas curvas? ¿Las líneas curvas? Las de Virginia, las de Roxanita, las de Isabelita, chiquita. ¡Ay, maestro! ¡No les llevas! ¡Las borraron, hombre! Que dijeran las líneas curvas, no que pasara lista, baboso. ¿Qué iba a ser? ¡Habar! ¿Por qué? ¿Cuáles son las líneas curvas? Las más difíciles de batear. ¿Qué? El béisbol, maestra. ¿Qué? Cuando el pitcher tira una línea curva, es muy difícil de batear. Si es recta, si la puede usted volar. Pero yo, que yo no sé nada de eso. ¿Nunca ha jugado a béisbol? No, no. Maestra, es muy fácil. ¿Ah, sí? Para que no se entienda cómo es el béisbol, las líneas rectas y las curvas. Usted va a ser el catcher del equipo. ¿Cómo voy a ser el catcher? ¡Claro, maestra! Mire, póngase la careta y usted va a cacharle las bolas al pitcher, ¿eh? Ahí está. Usted, Pirolo, véngase. Usted va a ser el bateador. ¿Yo? Sí. Yo juego. Yo juego. Tú vas a ser el ampayer. El ampayer. Sí. O sea, aquí se pone el bateador. Aquí se pone usted, agachadita. 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 Oye. Jorge, Jorge. Agachadita. Está cerca. Agachadita. Así es el ampayer. Aquí no me la bola. Aquí se bola. A mí me va. Me va. Me va. Me va. Maestra, ¿por qué estoy de catcher? Ya estoy de catcher. Yo soy el pinche. Oye, no. Ok, espérame. Entonces, si vas a jugar a baseball, tú eres el pinche. Sí. Y ahora ya está así. Entonces, necesito... Yo cubro la segunda. Ok. Necesito una almohadilla para la tercera. Tú, tú aquí. Yo. No. Pero te agachas con las bolas, ¿eh? Sí. No. Yo soy la primera base. No soy la primera base. Tú no te agaches por nada. No, no, no. Oye, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que las chicas sean las jardineras. Sí. ¿Y por qué las jardineras? Pues, por siempre las riegas. Váyanse al jardín. Váyanse al jardín. Váyan a agarrar las bolas al jardín, ¿eh? Ok. Yo voy a pichar. ¿Listos? Agáchese, maestra. ¿Qué voy? Ábrame señas. No, no, no. No, no, no. Agachadita. Ay, dime la bola. Ah, venga la bola. Venga la bola. Ahí va una. Venga la bola. Venga la bola. Venga la bola. Eh, eh, eh. Eh, eh. Canuta uno. ¿Qué es eso de canuta uno? Sí. Bola uno. Ah, ya, ya. Fraude. Ahí va, ahí va. Agáchese, maestra. Ahí va. Esta tercera. Mirurrizo. ¿Con quién? Bola dos. Eso sí. Ok. Ahí va la buena. Ahí va una recta para que la baten, maestro, eh. A ver, venga la bola. ¡Hola! Yo voy a pichar la pina. ¡Ay! Yo la traigo de vuelta reina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo por hacerle caso a usted. Por su culpa, caramba. ¿Qué? Estos niños ya nos vieron la cara. Por su culpa. ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? Por pegarle tan duro a la pelota. ¿Pues cómo? ¿Le pegué si no había pelota? ¡No! 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 ¡No!